La Administración Municipal condecoró al arquitecto Hugo Álvarez Restrepo con la medalla San José de Espeleta de Sonzón. Esto por su labor altruista durante más de dos décadas. Esa condecoración es el máximo reconocimiento que el municipio puede entregar a un ciudadano y lo hace a Hugo Álvarez por el trabajo social que ha realizado por los adultos mayores de Sonzón durante 25 años. Lleva toda una vida sirviendo, diría yo, silenciosamente. Por amor, por civismo, por amor al pueblo y especialmente a los adultos mayores. Yo pienso que incluso estábamos en mora de hacerle este reconocimiento. Ha sido un sonzoneño que ha sobresalido en el tema de la arquitectura a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel nacional. Además tiene una trayectoria importante, interesante, conocida y reconocida. Es poeta, yo pienso que le ha aportado mucho desde varios ámbitos al municipio y pienso que es el momento de hacerle ese reconocimiento al doctor Hugo Álvarez y qué bueno además que se hagan este tipo de homenajes en vida porque es que suelen hacerse cuando ya la persona no está y ese no es el objetivo. El objetivo es aprovechar que lo tenemos todavía entre nosotros, que sigue haciendo esa labor y que ahorita entonces se da la oportunidad de que la administración le haga ese reconocimiento por ese trabajo de toda una vida en función de una carrera y en función también de servirle al municipio. Para el homenajeado, no obstante, que no busque reconocimientos por el trabajo social que realiza, es muy importante para él la distinción que le entrega el municipio. Estoy realmente conmovido con este reconocimiento. Hecho, digamos, de verdad, no por modestia, sino de verdad, una pequeña labor que es hacer felices a los ancianitos en la época de Navidad, donde todos recibimos regalos y ellos muy poquito, pero los ancianitos pobres son felices porque yo les traigo merced a que recibo ayuda de mucha gente generosa, recibo varios millones de pesos y con ellos compro radios, licuadoras, en fin, muchas cosas, cobijas, ruanas, etcétera, y les traigo a cada ancianito esas cosas y además 300 mil pesos en efectivo a cada uno de los ancianitos. Entonces, estoy feliz. Eso lo vengo haciendo desde hace 25 años. Me siento absolutamente orgulloso, conmovido y realmente, yo diría, no por modestia, pero de verdad, que puedo merecer un reconocimiento, pero no tanto así, porque definitivamente se les fue la mano en reconocimiento. Es un reconocimiento que me conmueve hasta lo más íntimo de mi ser. No, no.